Construyendo país que adelante el presidente Iván Duque en Cúcuta anunció que está listo el COMPES para atender a los venezolanos que llegan al país huyendo del régimen de Nicolás Maduro. RCN en el lugar de la noticia con Jormán Leal. Buenas tardes Jormán. ¿Qué más anuncios hasta el momento ha hecho el presidente Iván Duque? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo los saludo desde el Coliseo Toto Hernández aquí en la ciudad de Cúcuta. El presidente Iván Duque llegó sobre las 11 de la mañana y ha traído importantes anuncios. El primero tiene que ver con la suspensión del decreto de internación de vehículos de placas venezolanas. Dijo que será un estudio pertinente para así mitigar todas las afectaciones que tendrían para los más de 60 mil vehículos que existen en esta región del país. Y el otro tiene que ver con la autorización de un COMPES en el que se hará de manera interinstitucional para así fortalecer todo lo que se le está brindando la atención a los ciudadanos venezolanos que llegan al territorio colombiano. Ya tenemos autorizado y aprobado un COMPES de atención integral articulada del Estado a la situación de la migración en nuestro país. Una respuesta interinstitucional, una respuesta que busca lo migratorio, lo humanitario, lo asistencial.